No sale el sol si no encuentro esa luz que tú llevas Hoy puede ser que llueva Y que no puedo entrar en calor si te vas y no vienes Hoy puede hasta que nieve Y yo para que las llevo las cuatro razones Y todo lo que sueño es que no encuentro esa luz Y yo para que las llevo las cuatro razones Y saber cómo eres y mira lo que quieres Y yo para que las llevo las cuatro razones Quiero decirte al silencio que son las palabras que faltan momentos Que no siento nada que dejo tarde y que nunca me encuentro Poco una paz negociada con mis sentimientos Y yo para que las llevo las cuatro razones Y yo para que las llevo las cuatro razones Y yo para que las llevo las cuatro razones Quiero morir si no estás de una muerte violenta Creo que hoy habrá tormenta Que no encuentro paz porque hablar a su lado no pude Ya se acercan las nubes Y yo para que la quiero las cuatro estaciones Y todo lo que sueño es parte inferior Y yo para que la quiero todas las cuatro estaciones Y todo lo que sueño es parte inferior Y yo para que la quiero las cuatro estaciones Gracias por ver el video